Hola, bueno Voy a mostrar mis posters de Harry Potter Uy, ¿ya puede dejar de romper ella o no? Eh... O sea, mis posters de Harry Potter y unos medio random Y... acá está Hola Es de boca Y escuchen como canto Es mi video Titi me preguntó si tengo muchas novia No, no tiene Muchas novia Hoy tengo una mañana Chao